Vamos a ver cómo controlar el teléfono Android desde el PC Bien, entonces lo primero que hacemos es irnos a la carpeta donde hemos descargado el SDK de Android Nos vamos a la carpeta Platform Tools y desde allí abrimos un terminal Bien, entramos como root, como el administrador del sistema Ok Aquí entonces ejecutamos el programa ADB ADB le vamos a decir Kill Server, dado caso de que esté levantado el servidor Y lo vamos a reiniciar Ok Aquí nos dice que el puerto 5037 está escuchando Y vamos a ver si tenemos un dispositivo Yo tengo un HTC Magic conectado actualmente por el puerto USB Y lo detecta Ahora nos vamos a buscar la aplicación Android Screencast que previamente he descargado Bien, lo tengo en la carpeta Applications, Free Y ahí lo ejecutamos Bien, con un clic Como yo tengo el entorno de Java configurado Él reconoce la aplicación Y carga La pantalla de mi Android Entonces vamos a probar alguna aplicación como el Tweetcaster Ok, que ya está cargado Le damos al botón de Home Bien Nuevamente Home Seleccionamos esta ventana Nuevamente seleccionamos Tweetcaster Ahora vamos a escribir algo Ok Esto lo voy a hacer desde el teclado Bien Ok Entonces bueno La idea es tener control sobre el dispositivo Para este tipo de cosas Escribir más rápido No Ok Aquí lo estoy escribiendo en inglés Simplemente para el post En inglés Bien El único detalle que he encontrado Es que no todos los caracteres se mapean en el teclado Y hay que sacarlo del teclado virtual O sea desde el teléfono Como los signos de interrogación Acentual, etc Bien Vamos ahora a darle el botón de regresar Nuevamente Regresar Home Y ahora vamos a Buscar la barra de arriba Y desde aquí también podemos seleccionar los botones Por ejemplo apagar el audio Encenderlo, etc Entonces vemos que tenemos Total control sobre el dispositivo Actividades Del y Lo Tengo Por ejemplo Gracias.